Necesitamos ponernos la camiseta y sacar a Colombia adelante, dijo el fiscal Francisco Barbosa frente a los empresarios de Cali, a quienes llamó la gente decente de Colombia. En un discurso que a vida cuenta de que son sus meses finales, más que tono de balance tenía el de una candidatura presidencial. Víctor Ballestas. Mónica, el discurso emocionado tuvo pausas con motivo de los aplausos y otras en las que él mismo animaba a las personas para que lo aplaudieran. Su público eran los afiliados de la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO. Hay gente decente que tiene Colombia y no criminales. Con esa frase inició su discurso el saliente fiscal Francisco Barbosa, quien estuvo como invitado especial esta semana en el Congreso Nacional de Comerciantes y Empresarios de FENALCO. Después de estar en silencio por varias semanas, aprovechó nuevamente el escenario empresarial en Cali para atacar al presidente Petro y a su gobierno. Cuando uno es presidente, cuando uno es fiscal de un país, uno no es el fiscal ni el presidente de los presos, sino el fiscal de los colombianos de bien. Con cada aplauso de quienes lo invitaron, Barbosa parecía subir el tono de sus palabras. Sin carreta, sin estigmatizaciones, sin pulverizar a la empresa privada, sin decir que los empresarios son criminales, como lo dijo el señor presidente hace unos días. Aquí no necesitamos más eso. Aquí necesitamos ponernos toda la camiseta y sacar a Colombia adelante. Y cuando habló de su gestión en los territorios, la comparó con la del presidente. Dijo que el país vive una época de oscuridad. Uno llega con seguridad, uno llega con justicia. Uno no llega retirando la fuerza pública y la policía a los municipios para entregarle a las criminales el control de las poblaciones. Y fue más allá. Dijo que actualmente las instituciones están en juego. Vivimos una crisis de confianza social e institucional sin precedentes. Mencionó además, uno por uno, los escándalos que, según él, han salpicado al gobierno Petro. Entre otros, el caso de Laura Sarabia, su ex jefa de gabinete, y el de su hijo, Nicolás. Un hijo del jefe de Estado, acusado ante la justicia por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Barbosa salió del recinto ovacionado después de media hora de intervención, como si se tratara de otro lanzamiento de su campaña política.